¿Sabías que? En el antiguo Egipto, las mujeres embarazadas orinaban en semillas de trigo y cebada. Si crecía el trigo, el bebé sería hembra, si la cebada crecía, el bebé sería macho, pero si nada germinaba, ella no estaría embarazada. Esta prueba de embarazo tenía un 70% de efectividad, y es la más antigua que se conoce.